Música Hey que hay gente bonita de Youtube Bueno aquí una vez más el Vive Carnal Traiéndoles un videito nuevo a mi canal Y pues en esta ocasión Tengo pensado abrir Un verguero de packs De los nuevos de los de coleccionista de armas Si un verguero no se cuantos vayan a ser Pero quiero abrir Acerca de Unos 6500 O hay 1500 De puros Pidgeys packs 6500 Porque no voy a gastar mas Quiero guardarme para cuando salgan los packs Porque es lo que estoy esperando Pero pues Vamos a intentarle con este A ver cuantos vices packs sean Si ya me voy a morir Si ya me voy a morir Tengo algo de tos Pero continuamos Mil y pico Sobrero Sobrero Ok vamos a abrir primero Y vemos que tenemos una carta Comuna comuna y todas Pura pinche chingadera y media De hueso Digital Otra vez Otra vez Todos pinches comunes De puras de pinche we Que no se el otro pack De mas con distiando es el tai Pero no se A ver que me sale Uh Libre de francotirador Nube de Sipica Sipica Quiero suponer que es un skin animador Vamos a ver Tenemos dos Sipica es Ver que son Argo explosivo Nube de humo y hammer de humo Nube de humo Ok Son buenos Son buenos Son buenos Son me ahorita Vamos otra vez Por las pinches comunes Hijita Pues Oye Ok Tenemos Una epicana La base Pasamente Vendo laga Hammerbull Soleada de rayos Se ve bien culeros Es que Que pedo No mames Lo vamos con el otro Y ya se me están acabando Las pinches Para que te han rompido No mames Las serenadas Soledad de rayos Esa fue la época Tenemos Buenos comunes Se me repitió Una Y Dos No se me repitieron No es que nos dan Fuera pinche Pinchelive Casi siempre que abro packs No me das nada Excepto El de los packs misteriosos Ahí si me diste Ocho personajes Pero Bueno Mames Ve Poder Pinchel Que es repetido Otra madre Todas comunes Otra vez Ve Puro repetido Embarra Ya me hacía falta No se repitió Pero todos los segundos Se repitieron Dropshot Digital Y emblema Hueso Hueso Tenemos Por Pinchel No pues No ya me di por vencido Puto Puto Te caes Esto no me ha salido No se repitieron Pero Tenemos Una épica Humber Ah no Lancer Oliera Tee Creo que Lancer No pensé leer Bien mal De ver Ah bueno No hay pedo Ahorita le sigamos Una épica Dropshot No pide Humo Ok Vamos a comprar Otros Cuatro packs Para que sean Los lindes Para ir De par en par Siempre que abro packs Normalmente Son en par Así que Nos faltan Cuatro Ok A ver que nos da La esperanza De que nos haga el puto Del Tai Carlson Ok Es chino el wey No Tai Tai Es chino No Carlson Bueno yo digo Aquí es el chino No Tiene la cara De chino Aquí En el cuatro Porque nosotros Dios No Oja Por eso Para ver Que decir Y Ah ya Vemos que no nos dio Ni mergas Madre Ya 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 Todo Que no me dio Nada Pinche Juculero Mira Y Lanzo Digitada Ay Chingaderas Nada Vamos a checarla Creo que complete toda la colección De Pura pinche Creo que el de hueso Es para la verga No sé A ver Medio Esta La de hueso Vamos a destruirla Ay Medio Que la de Digital Que la de De Rayo Esta bien Cule No sé Que vergas Cuál fue el que me faltó Me hace falta Chegar uno Cuál fue Verga No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Pichota loco Voy con la siguiente Ok Camuflaje Gita Camuflaje Micron Porque esta Pinceleado Si Camuflaje Micron Creo que aquí Es bien Difícil Mejor me voy Directo A inventaje De ahí Los checo Porque no Mames Aquí está Volpe Hueso El No sé Que madre Drap Shep Que esas Madres Estos Embargo Hueso 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 De piscicularos De hueso Digital Y Fosor de hueso Otra vez Hueso Humo Y De rayos Esta Vergas El de Humo La neta Este si Esta Vergas Si me Lativo A ver Sniper Sniper De hueso No más Cuatro Repetidos A ver Es el de Humo Sin Sistema Marza De hueso A ver Retro De hueso Digital Digital Cuatro veces Repetida No más Arco De hueso Arco De humo No mames Esto es Quince Inmendante Ay pues nada Amigos Eso ha sido Todo Espero Les haya gustado Yo soy El Vive Carnal Y Nos vemos En la Próxima Que Se la pase Chigón Así Bien Pichivergas Que Cojan Mucho Y Todas Esas Madres No Y Pues nada Eso Ha sido Todo Gente bonita De youtube Si les gusto El video Regalame Un like Que No Me dio Nada Esta pinche Peñada Pero Me vale Verga Lo voy a subir De todos modos Nos vemos En la próxima Chao